De esta manera fue custodiado el material electoral que a partir de esta semana ha sido distribuido a los diferentes departamentos del país de cara a los comicios del próximo domingo. En el marco de este plan, el Ejército de Nicaragua contribuye a la transportación y seguridad de todo el material electoral, principalmente a los lugares más remotos de nuestro país. En el cumplimiento de este plan, el Ejército de Nicaragua está disponiendo para el buen desarrollo de este proceso electoral de 15.000 efectivos militares, 600 medios de transporte, entre transporte pesado, ligero y especiales, 400 equipos de comunicación de radio, 7 medios aéreos de nuestra Fuerza aérea, 80 medios navales de la Fuerza Naval y estamos dando protección en coordinación con diferentes instituciones a 634 objetivos en todo el territorio nacional. Representantes de partidos políticos se mostraron satisfechos con el proceso. Ahora solo resta el cierre de campaña electoral como actividad previa a las votaciones presidenciales. Revisamos, agarramos una maleta a la zarra, escogimos Granada y el municipio de Nandaime. La abrimos y todo correcto, las 400 boletas y todo el material necesario para que estas elecciones finalicen con un gran éxito. ¿Qué lleva la maleta electoral para quienes no conocen? Bueno, tenemos ahí la tinta indeleble, tenemos los fiscales, las actas, o sea, todo material de seguridad, o sea, completo. Hasta por si se va la luz, hay una lamparita muy bonita que va ahí. Todo en orden, va caminando el proceso, va satisfacción de todos los partidos políticos. ¿Cuál es el llamado que le hace la ciudadanía ya se acerca a este proceso? Tenemos dos días todavía de campaña. El pasado mañana es el último día de campaña y a votar, a manifestar nuestra opción el 7 de noviembre de una manera cívica, de una manera soberana. ¿Ya les entregaron acreditaciones, revisaron las maletas electorales? Ya está la última, la última opción ahorita era revisar la maleta, ahora va todo para los territorios, ahora se activan los territorios en cuanto a recibir las maletas, en cuanto a trasladarlas a las juntas receptoras de votos y prepararnos para la voluntad popular del 7 de noviembre. ¿Cuántos fiscales han habilitado ustedes como partido? Todos en toda la junta. Estamos bien, fíjate que si nos viene a faltar alguna acta, nosotros lo decimos, ¿verdad? Entonces, nosotros... ¿Van a aceptar entonces? Que sea transparente, todo que sea transparente. Julio, una consulta, ¿no ha habido ninguna incidencia de denuncia de partidos políticos? Sin comentario, hermano, sin comentario. ¿Han recibido alguna denuncia en el Consejo Supremo? En este momento sin comentario, sin comentario, gracias. ¿Se traslada entonces en normalidad el proceso? Sí, sí, sí. ¿Está con normalidad? Sí, sí. Así es, así es. Marcos Medina, Noticias 12.